Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero berbel, berbel, berbel. DJ Sergio Altamirazza. Si pillo la tuya también se le voy a meter el y después que yo le meto, 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 meto. Que yo le meto, 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 meto. Que yo le meto, 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 meto. Que yo le meto, 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 meto. Eso fue de momento, la vi solita sola y me le pegué deprisa. Quería un dragón. Usted tiene un babelgán. Un wiki wiki rapidito donde quiera. Un wiki wiki pa dentro y pa afuera. Que no se entere nadie de esta empangadera. Pa bajar bellaquera. No tengo una gata que me guste, media masoquita y la aguda por letra. Pa'l piso. Tra, 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 tra. Pa'l piso. Tra, 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 tra. Pa'l piso. Buah, allright. Hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Mo' el trasero. Mo' el trasero. Mo' el trasero, papi. Mo' el trasero, papi. Conmigo es que tu te boja, ma. Es que tu sabes que yo soy el que te azota, ma. Y que pe' reaando conmigo es que tu te bota. Llega julio, vuelto, tú te sueltiste alborota. Yo te prendo un fili pa' que te suba la no. Vamos a perrear Tú y yo peleamos Voy trasero Voy trasero Voy trasero Voy trasero Cómo ya se mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Cómo ya se mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Cómo ya se mueve Mueve, mueve, mueve Cómo ya se mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Vienta que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación roca Me diosa eres tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación roca Me diosa eres tuya hasta que el corazón se rompa Se rompieron las promesas Una vez me fallaron Y no me quedé con esa ya miguel Después que la tengo Mar de la cabeza y tu te te Una se lleva todo lo que se atraviesa insegura Heridas de la muerte así nunca se cura Amigas quieren también y no lo simulan Las ganancias acumulan por lo que murmuran Deja de importar si la cojo por la cintura ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Sin haberlo contesto Crees que estoy fallando Follando Mami ellas se pegan Porque estoy sonando Dinero sumando Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores que de la relación roca Me diosa eres tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores que de la relación roca Me diosa eres tuya hasta que el corazón se rompa 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 Por ti le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mi A la misma hora Hay las ganas de ti Tengan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Hay las ganas de ti Tengan ganas de mi A la misma hora Decid Cuatro de la mañana Prima te estás ganando Voy a llegar a mi cama Todo ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te amar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede mar Podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llegara Ahora Decido por ti Te decidas por mi A la misma hora Si por ahí nos vemos Y nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y luego estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya esto murió bebé De casualidad De casualidad Si nos encontramos Que nos conocemos Yeah Solo una vez más No se va a dar Para que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más No se va a dar Para que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Tú no duermes con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo perdido Oye Baby Pa' ti te prometes Pero si la fe se choque Que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste No te de los médicos Dale por el banco Te estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo hice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos Que nos conocemos Yeah Solo una vez más No se va a dar Para que lo olvidemos Siempre le hablo a Clara Que no sé amar Ni sé querer Pero Nos pedimos algo Y siento que necesito Dorme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Hasta que seamos algo en serio Si nos vimos a ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby Gánate ese privilegio Para los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones y eso es lo que me chula Además de tus olores y tus sabores No gustamos pero no ganamos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor en que resolvemos Baby, que tiene esa pared Que tú no sabes de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme, además tú sabes dónde Y ahí, 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 ahí Baby, tiene esa pared Que tú no sabes de ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Y tú sabes de ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí Se compra en el mall y yo quiero vender el de 360 John Wall. No se ve que esta parte de China no está ni un gol. Dos, quema de la high y prendemos un bond. Tiene ese fino a copará. Yo me dice que era una descarada. Yo acá la veo. Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo. Y noticiao y otro se lo copreo. Que era un perreo, el DJ que hizo el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a dar lo mismo que dice el canteo. Baby, ¿qué tienes en pared? Y no sale té, ay, 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 ay. Yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde. Ay, 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 ay. Baby, ¿qué tienes en pared? Y no sale té, ay, 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 ay. Yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde. Ay, 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 ay. Yo de allí fiestero y fiestero me voy a morir. DJ Sergio Altamiranda, hagan una línea y que empiece la ronda. ¡Suéltala! Y que empiece la ronda. Y que empiece la ronda. Me la llevo y le echo la culpa a la nota. Me la llevo y le echo la culpa a la nota. Me la llevo y le echo la culpa a la nota. Llegan los que en el perreón te hipnotizan. Sé que debe el meter y sale. Música Sé que este mirá el que estamos viendo es loco. Las boquitas pintaditas, los tattoos como un par de anteojos. La cadena bien brillante, esa gorra está gigante. Hace calor. La bollena no va más ahora, clávate el mini-shore. Mucha cura. Barriando, barriando, la nota sube elevando. Voy barriando, voy barriando, Blacky Red Bull la chico dando. Son las dos de la mañana, la disco encendida, perreo los culones, mujeres y... Dándole duro a los maleantes cartón. Tira pa'lante, mano, firmo under. Tira pa'lante, 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 mano, firmo under. Tira pa'lante, 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 mano, firmo under. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. Mami, tú sí que me prende el, 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 prende el. Mami, hoy sí me levanté, dulzón Vamos a actuar, nena, vamos al reggae Vamos a actuar, nena, vamos al reggae Vamos al reggae Vamos a actuar, nena, vamos al reggae Mami, aprieta a mí, y yo me le pego, me le pego Mami, aprieta a mí, y yo me le pego Pégate, pégate, me apriétame, pégate y yo me le pego, me le pego. Pégate, 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 me apriétame, pégate, pégate, pégate y yo me le pego, me le pego. Pégate, 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 pégate. Todo el mundo bellaqueando. El que no sabe es como un ciego Conocí una gatila Coge y me la pego Me dijo que ella era fina Pero era mentira En dos minutos fuimos pa'l carro Le di hasta pa'l pelo, casi la bajo Me dijo esta es la primera vez Que yo hago algo así, bebé Aunque tu novio se enfade DJ Sergio Altamiranda Y ahora yo quiero darle como pole Pim, pum, 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 pum Y ahora yo quiero darle Pim, pum, 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 pum Y ahora yo quiero darle Pim, pum, 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 pum Y ahora yo quiero darle Pim, pum, 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 pum Y ahora yo quiero darle Mami yo quisiera darte tiempo Te voy a dar tiempo Te voy a dar los tíos por ley Si así es que tú lo haces, tú eres una abusadora Quiero verte moviéndolo como una batidora Una batidora, una batidora, una batidora Una batidora, una batidora Tengo una gata que cuando se viene parece que empieza a chover En el pari, en el pari, en el pari, en el pari Tengo una gata que cuando se viene, pues viene, pues viene Se viene, pues viene, pues viene, se viene, pues viene En el pari, en el pari, en el pari Solo pienso en la Family Pack En el pari, en el pari METE 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 M dices TikTok, TikTok, TikTok Ese shortcito quiere que lo quite estamos ready paque las jotas Hey! Pique 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 Superman sin capa Superman sin capa, Superman Superman, esquivando un loro En el party con Flomonas Jiménez Meten, 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 meten En el party, en el party Meten, 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 meten En el party Meten, 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 meten En el party En el party Y a quien tu saliste, con tantos culo Hue mundo un verso Siempre me pides Chingoteo Me enamoré de tu Me vuelvo loco por tu Que tu te diría sin tu Me arrapasca tu Chingo, chingo, teo, 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 te Aunque tu novio se enfade Quiero tal, 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 dálsela, dálsela Quiero tal, 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 dálsela, dálsela Aunque tu novio se enfade Ustedes aquí no me ronquen A hora latiga tereuton Toma, 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 toma A hora latiga tereuton Toma, 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 toma DJ Sergio Altamiranda Hasta la próxima